Creo que por fin lo hemos logrado, al fin pudimos congeniar, ¿verdad? Finges ser duro como el hielo, pero yo sé que no es verdad. Aunque sea dura la tormenta, unidos no nos vencerá, amigo. Yo casi te veo como un hermano, veo que por fin a un amigo encontré, te toca. Muy bien, Rocco. ¿Cómo le llamas al hijo de tus padres que no eres tú? ¿Qué? ¿Cómo le llamas al hijo de tus padres que no eres tú? Hermano, me encanta cuando me dices hermano. Creo que por fin lo hemos logrado, eres un tipo insoportable, al fin pudimos congeniar. Como una ampolla en el pie, aunque ser duro como el hielo, es fuertemente detestable. Pero yo sé que no es verdad, debí dejarte en alta mar. Aunque sea dura la tormenta, no creas que me convencerán, unidos no nos vencerán, no me interesa tu asistar. Y así te veo como un hermano, veo que por fin a un amigo encontré, te toca. ¡Muy bien, Rocco! Oye, Rocco, ¿cómo pides ayuda? ¿Cómo dirías eso en otras palabras? ¿Qué? ¿Cómo pides ayuda en otras palabras? Dame una mano. ¡Dame una mano! ¡Qué bien, Rocco, hermano! Cuando se es todo un rebelde, ¿por qué no admites que te agrado? Vas buscando amistad, voy a dejar de respirar. Empaca tu maldita piedra, y ve al infierno a pasear. ¡Me estás matando, Rocco! Por si no sabes, no hay pingüinos, así que empieza a caminar. Me rindo, yo creo que ya te diste cuenta. ¿Cuántos de este agrado? Un poco. ¿En serio? No exageres, no. Mi gran amigo eres. Tú... ¡Ja, ja, 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 ja!